¡Oh! ¡Inventes! Hola, bienvenidos a Fridays. ¿Puedo ofrecerles unos...? Sí, venimos de una fiesta de disfraces. ¿El guardián del zoológico? Gorila. Universitario, gorila. Sí, y cuando vimos que había otro gorila, dijimos, quédense su fiesta fea. Nosotros nos vamos a Fridays, ¿no? Sí que te ves real. Sí, está increíble. ¿Me puedo probar la máscara? No, es que todo está conectado con cables y esas cosas. Y huele a... No han lavado esta cosa en años. Creo que el último que la usó vomitó adentro. Sí. ¿Les tomo la orden? Sí, y para mí, papas fritas y costillas también. ¿Y para ti? 30 naranjas. No, Bernie, es hielo. Te va a romper... Ay, debí avisarte. Se te congeló el cerebro, ¿verdad? Va a doler antes de quitarse. Aguanta, aguanta. Va a durar como 10 segundos. Solo es hielo, pero es letal. Es letal. Envían a ese grupo de secretarias unas calabazas fritas de nuestra parte. Claro. Me la lección metros. No, 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 no. Me la lección. Es el grupo de secretarias unas calabazas fritas. No, 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 no. No, no, no. Yo. ¡Déjec Tras. Me da gusto haberte conocido Dime en qué estás pensando Solo estoy disfrutando de tu compañía Escuché que tal vez dejes el zoológico Estaba... algo molesto Creí que necesitaba eso para volver con Stephanie Pero Bernie, vas a tener que aguantarme Quiero darte las gracias Esta noche me diste más de lo que hubiera podido pedir Fue un placer, Bernie Eres un buen amigo Es más, eres mi mejor amigo Volví a este momento incómodo No, claro que no Sí, qué bueno ¿Me puedo probar tu reloj? Eso sí fue incómodo